Bueno, estamos con Alejandra García, jugador de seleccionado de México. Alejandra, un partido duro hoy contra Uruguay, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo lo vivieron adentro de la cancha? Pues, la verdad, fue uno de los mejores partidos que hemos dado. Perdimos, pero salimos muy satisfechos de lo que hemos hecho. Bueno, teníamos un primer tiempo muy cerrado, con también posibilidades para los dos equipos, para poder anotar. ¿Qué pensás que le faltó a México para llevarse la victoria? Pues, tuvimos llegadas al área del contrario, nos faltó la definición, pero todo lo demás, siento que estuvimos muy bien. Bueno, queda un partido todavía entre Tineto y Barbados, para ver quién va a ser su próximo rival. Si tuvieras que elegir alguno de los dos equipos, que les haga un poco de diferencia y partido para el próximo partido, ¿cuál sería? Pues, por cómo va, pues yo digo que vamos contra Barbados, pero no importa contra quién, pues vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, ¿algún saludo que le quieras dejar a la gente de México que los está apoyando? Pues, a mi familia que siempre me estuvo apoyando, a mis amigos y pues a todos los mexicanos que siempre nos apoyaron. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Gracias. 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 Gracias.